El bloque de dirección tiene dos elementos claves. Uno es el propósito, la visión y la estrategia, y el segundo es la cultura de la organización y el liderazgo. Vamos a centrarnos en el primer. Mercedes ya ha hecho un esbozo del propósito. Es el primer esbozo, digamos alfa, que estamos elaborando, porque uno de los objetivos de la FQM es incorporar el propósito a nuestro relato, puesto que visión y misión ya las tenemos perfectamente elaboradas en el plan de mejora anterior que tenemos hecho. Entonces, definir el propósito de una organización como la de archivos estatales es tremendamente complejo, extraordinariamente complejo. Tenemos muchas cosas en contra, tenemos muchos elementos que nos impiden definir bien ese propósito, porque somos una organización no solo cultural. De ahí la segmentación de archivos que es fundamental. Entonces, para definir ese propósito, tenemos que partir, en mi opinión, de un conocimiento preciso del ecosistema. Y el conocimiento del ecosistema y de los grupos de interés, que voy a citar después, es fundamental. Un conocimiento introspectivo para conocernos a nosotros mismos y nuestras capacidades, y eso sí creo que lo sabemos. Pero es muy importante lo que ha dicho Xavier, pensar el futuro. Es decir, conocer las tendencias de esos grupos de interés que nos van a reclamar nuestro servicio, nuestro apoyo. Y eso no es nada fácil. Pensando el futuro, o pensando mejor primero sobre nuestro propósito, Xavier también ha dicho unas palabras que son fundamentales. Para que tengáis un ejemplo, cuando Nokia surgió, su propósito era connecting people. Es decir, hay que buscar elementos claves que nos identifiquen con esa sociedad a la que servimos. Xavier ha dicho unas palabras que me parecen fundamentales para incorporar nuestro propósito. Memoria, identidad. Eso es fundamental, es nuestro gran aporte a la sociedad, el legado. Esta es la cuestión. Ahora vamos a pensar cuál es nuestra función, nuestro legado. Vamos a pensarlo. Pues es evidente que somos repositorio de memoria documentada. Y aquí es donde viene nuestra dualidad como organización y nuestro gran problema. Y es que de la memoria documentada que ya tenemos, pero también de la que no tenemos. Y ahí incorporamos nuestra obligación de ser los receptores de la memoria digital nativa. Y nuestros archivos, al estar segmentados, están preparados para responder a ambas necesidades. Porque tenemos archivos con una función de guardar memoria documentada, digamos, histórica. Pero tenemos archivos, el concreto, el histórico nacional o el archivo general de la administración. Que tenemos la obligación de incorporar en nuestro propósito, también, recolectar y conservar la memoria, digamos, nativa digital. Esa es la gran reflexión. Pensemos el futuro desde nuestra organización y segmentemos esa función. Otro elemento clave del FQM en cuanto al propósito es no identificar solo a los grupos de interés, que eso ya lo hemos hecho. Sabemos quiénes son esos grupos de interés. Sino preguntar a esos grupos de interés qué quieren de nosotros. Y, evidentemente, otra vez volvemos a nuestra idiosincrasia dual. Una cosa es el grupo de interés, representado por el usuario ciudadano, investigador, que viene a nuestros centros a recopilar información sobre su pasado o de dónde viene. Y otra cosa es preguntar a ese grupo de interés que podemos llamar administración productora de documentos, administración general del Estado y organismo público. ¿Qué quieren ellos de nosotros? Lo sabemos, ojo, porque somos una organización excelente, no por nada. Otra cosa es que tengamos política suficiente para darle respuesta a este grupo de interés. Y ahí entraríamos en la parte de estrategia, metas y objetivos que tenemos que planificar para la próxima fase de implantación del modelo FQM. Tenemos que diseñar e implementar, acompañando a todo esto, evidentemente, un sistema de gestión para conseguir cumplir nuestro propósito. El otro elemento del modelo FQM, que me parece altamente destacable, es hablar de cultura de la organización y liderazgo. Ojo, no, estamos en una organización totalmente jerarquizada, eso hay que aceptarlo porque toda la administración pública es así. Pero una cosa es eso y otra cosa es el liderazgo del que habla el FQM. Habla de un liderazgo horizontal, no vertical. Es un liderazgo transparente, es un liderazgo de trabajo en equipos, es un liderazgo de confianza. Entonces, esto es elemento clave y axial, si lo vinculamos, porque tenemos que crear esa cultura en la organización y trasladar esa cultura a toda la organización. Eso, anclado al propósito, nos permitirá alcanzar la meta fundamental como organización que somos. Y es ser una organización excelente, propensa a la innovación, destinada a la innovación, y esa innovación no se va a producir si no pensamos ese futuro. Y generar las herramientas suficientes, eficientes, para que nosotros podamos cumplir con esa misión y esa visión que tenemos como deuda con la sociedad a la que servimos. Guardarles su memoria documentada, incluida la nativa digital. Y en eso es en lo que estamos embarcados, en cuanto al bloque de dirección. No quiero ocupar mucho más porque es importante que agilicemos la sesión.